El presidente debería preocuparse más por el puerto de Valencia que por los puertos de Cataluña. Nosotros ya dijimos en la Comisión de Infraestructuras que el puerto de Valencia debe ampliarse, no se puede frenar el progreso, son puestos de trabajo, es progreso económico y todo esto ellos lo basan en el impacto ambiental cuando hay un informe de hace dos años muy reciente que dice que no va a haber impacto ambiental. Nosotros nos mantenemos en nuestra postura de que el presidente de la Generalitat tiene que centrarse en la comunidad valenciana y no en otras comunidades. Gracias.